Es un honor, es un orgullo poder llevarme la réplica de esta copa a casa. La verdad que es uno de los recuerdos más importantes de mi carrera futbolística. Tuve la suerte de ganar la otra vez, me quedé con ganas de ganarlo más. Porque es un trofeo mítico, tiene mucha historia, es el más antiguo del mundo. Así que no puedo no estar contento. Sí, sí, si no lo tenía y tengo una pequeña disciplina en casa y esta me estaba faltando. Así que justamente estaba pensando en hacer de hacer una réplica. Y justo en este momento la recibo de parte de la conmemora. Así que no, 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 no es tan así. Tengo cosas precisas e importantes que me recuerdan etapas de mi vida. Y nada más. Esta copa es una parte importante de mi carrera futbolística. Una parte importante de la historia que lo tuve en el fútbol así que no podía estar acá. Veo bien, veo con buenos ojos esta nueva etapa. Por lo menos hay intenciones. Cambiar cosas que se hicieron muy mal durante los últimos años. Durante las últimas décadas. Desde afuera, esta es la primera vez que yo entro acá. La verdad que me estoy más cómodo. Y siento que tengo voz. Y se puede hablar. Cosa que no me había pasado mientras el jugador y el baño posterior a mi retiro. Así que yo veo buenas intenciones. Esto hay que llevarlo a la práctica. Y por supuesto que lleva tiempo. Y hay muchas, muchas contras. Porque las cosas se hicieron de una determinada manera. Y ahora venir y tratar de cambiarlas va. Que comporta resistencia en muchos casos. Pero con pasión y con una meta clara se puede lograr todo.